... Estas nevadas traen sus complicaciones, no han sido nevadas demasiado importantes, han sido nevadas que cayeron y bueno, se trató de implementar en la primera nevada con lo poco que el municipio disponía en ese momento para trabajar. Con la llegada de las nuevas máquinas y otras máquinas que todavía están en camino para venir y camiones, se va a seguir trabajando para brindarle al ciudadano que pueda poder salir de sus casas, ir a su trabajo, llevar los hijos a la escuela y poder tener un mejor vivir el día a día. Y cada una de las delegaciones está poniendo lo mejor de sí para llevar adelante todo esto. En línea general, ¿hay alguna de las zonas que ustedes consideren por ahí que está más afectada o que requiera de mayor atención? Normalmente la zona sur y la zona oeste reciben bastante cantidad de nieve o también puede ser lluvia, que es donde después de la nieve cae la lluvia y empieza a descongelarse, empieza a correr más agua y a veces se forman esos charcos de agua que hoy están suplidos por el mejoramiento que se hizo en los pluviales. Pero también lleva a que los pluviales tienen que a veces ser destapados, porque muchas veces la gente deja basura y esa basura tapa los pluviales y no permite el escurrimiento. Entonces muchas veces las delegaciones se ven obligadas a hacer algunos trabajos que ya estaban realizados, pero bueno, forma parte de la labor diaria, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Las próximas horas cómo sigue el quinto? En las próximas horas ahora tendríamos una ventana de buen tiempo, con baja temperatura, con viento, ¿no es cierto? Y se esperan un ingreso de un frente del Océano Pacífico con bajas temperaturas que se va a hacer sentir. Y alguna nevada puede ser que esté presente y bueno, habrá que trabajar en consecuencia para brindar una mejor atención a nuestros vecinos y los visitantes.